No, espero que estés recibiendo todo el amor del mundo Y si no, yo te mando todo, mi amor, papu Todo, 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 todo Todo, todo, todo Todo Escuchaste bien todo, cabrón, todo Porque hoy vamos a utilizar este fusil de explorador que se llama Jurado Ahorcado SR4 Estaba en Destiny 1, ¿verdad que sí? Está chido, güey Este fue el primero que me salió Y dije, vamos a hacer un video con esta cosa Porque después me tardo mucho y no lo hago y me hago pendejo, ¿verdad que sí? Entonces, sí, todo sí Ah, sí, creo que tienes razón Este tiene luciérnaga En las bajas de precisión con esta arma aumentan la velocidad de recarga Ya sin explotar el objetivo Lo que infringe daño solar a los enemigos cercanos Y también tiene subsistencia A derrotar objetivos, recarga parcialmente El cargador con las reservas Entonces, digamos que es más para PVE Está muy bueno para PVE Pero pues, ya saben cómo es Terco el mago, ¿verdad? Entonces vamos a darle papús También quiero usar esta cosa de dualidad Porque estoy a muy poquito de sacar el catalizador Y ya ni la he usado, hombre Ahora vamos a darle ese, güey Salvix Salvix, este mapa está muy bueno de hecho para hacer esto De hecho, jugué con ella un poquito en el crisol En el estandarte Está muy bueno, güey Ven aquí, voy a hacer esto Y te la pelaste Necesito acostumbrarme a esto, güey Me metió a la partida y yo acá como de que ¿Qué está pasando? Oh no, no, no Ay, changos No, no Oh, yo dije, mira a ese güey Hola, guapo, ¿cómo estás? ¿Qué hace o qué hace? Yo aquí esperando al super ¿Quién? Yo El perro 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 Ay, estos güeyes Ah, qué buena granada Yo estoy cuidando a mi teammate de aquel lado Y él me está cuidando aquí Nos dejaron capturar, o sea Ay, no Ay, changos Más supers Cuidado, Edith Hazte para atrás Más supers Y mira Eso hacen los güeyes No, hombre A los dos A los dos Los maté de la misma manera Oye, qué bonita está esta cosa Ay, güey, güey No Esa granada fue muy buena Qué bueno Gracias, Edith Ay Muy bien, muy bien Ahora, allá Vas a seguir saliendo Te dije Conozco a los simios No te creas Enmigo Ok, ahora vamos acá Hijo Si me vio No Toma Toma, animal No No recargues Ay, cómo se Tocó este Ah, changos Qué nervioso Qué nervioso Me estoy tocando los brazos Qué inseguridad Ah, este mapa es perfecto Para campear Vamos a ver por allá Ay, pinche idiota No, 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 no No, 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 no No, 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 no Enemigos Por favor A ver No, 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 no. Mi sentido arácnido estaba activado. Van a salir en avión. Este güey se fue. Sal, por favor, solo un segundo. Bueno, está bien, tú. Se me acabó el amor. Sigan disparándole, papus. Ahora, allá. Muy bien. Allá va a salir alguien. Ok. Es que tengo una muy mala costumbre. Ahorita les platico qué pasa. ¿Aquí sale alguien? No sé. Ok. Híjole, Lucy. Yolo. La vida es corta. Me lo voy a hacer que se desesperen. Y luego ya voy a ir por aquí. Muy bien. Ahora, aquí, mira. Muy bien. Primero aquí. Es que aquí vienen todos. Cuidado, Lucy, cuidado. Quítate. Aquí viene ese güey. Ay, hice el dodge después. Eso fue malo. Qué bonito, Smoke. Qué bonito, qué bonito. ¿Por qué no le siguen disparando? Mira qué bonito daño de libélula. Ay, aquí saldría, pero ando bien culiao. Ahí van a salir por allá, mira. Ahí. Muy bien. Van a salir por acá porque va a querer agarrar a los güeyes que están acá. Oh, mi teammate. No, hombre. Changos, monos. Oye, ni siquiera una partida completa. Se van a quedar con ganas de ver esta cosa a su máxima potencia. ¿Está chida? ¿A poco no está con ganas esta cosa? Pero esta cosa es muy sencilla de usar. Bueno, para mí es muy sencilla de usar. Estaba pensando si contrapeso de culata o calibrador de puntería podría ser la diferencia. Ahora quiero probarlo con esta y con el mod nuevo de la temporada. Todavía no lo es. Es que ya tengo esto, pero pues no sé cuál es elegir. Oh, no. Oh, Neptuno. Mira, ya llegamos. Ya llegamos a una partida empezada. ¡Bravo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, ahí hay un güey con heavy. ¡Ah, yo lo maté! Allá sale alguien, mira. O allá. O allá. O allá. O allá. O allá. O allá. ¿Qué pasa? Ahí está muy fuerte. Ok. Mira, vamos a ver. Ahí. Muy bien. Ok, mira. Igual y podemos hacerle daño a ese güey, ¿no? Changu, no sé. Aquí, vamos a ver aquí. Oh, Changu, monos, déjenme en paz. Oye, la escopeta en la jeta funciona bien. Ok. Estoy tentado a ponerle un mod. Cinco minutos. Hijo de tu madre. Mira, ¿creen que salgan por allá? Por aquí voy a usar mi sub. Muy bien. Ay, estás allá, güey. ¡Ah, esa granada! No, mira, me dieron unos excepcionales perros. Todos los catalizadores de los excepcionales se quedan así. Guardianes derrotados, 48. Y es que ya después dieron esos... Ah, esos son un ocaso, güey. ¡Qué güey! Chicola. Este, guardianes derrotados, y ya no lo sé, güey. Entonces, necesito sacar a este, necesito sacar a este, necesito sacar a este. Necesito sacar a tu hermano. Este también, mira, sí, ¿cierto? Y también tu hermano. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Etersuki. Etersuki. Eh, otro, métele, papá. Métele otro. Chisma. Todos los jugadores de Destiny estarán así idiotas. Sí, güey, pues sí. Todos vean tus videos. Ahí, todos. Ay, cálmate, güey. Eh, gracias. Ah, gracias a los que nos comparten. A ver, pichis vates, ¿cómo lo son? Pichis vates. Muy bien. Ahora vienen por... ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Bueno, hola. Hola, mojojojo. ¿Cómo estás, mojojo? Ok, muy bien. Mira, no, hombre. Esta cosa está bien padre. Es bien bonito. Está bien cómodo de usar, pero bien cómodo de usar de amadas. A ver, ¿dónde crees? Es que... ¿Alguien por allá iba algo mal? Espérame, pendejo, espérame. Hoy vienen por allá. Muy bien. Ahora creo que salen por allá abajo. No estoy seguro de eso. Ah, están aquí. Mira, iban a salir. Sí, vi tus negras intenciones, estúpido. Chancos, mi smoke. Si no me mata primero, Dax. Ay, güey. Ay, güey, no. No, no, no. Ah, ja, ja. Y, pinci bate. Mira, aquí voy a inventar esto. Aquí voy a hacer esto para hacer esto. Muy bien. Y luego aquí vamos a ver dónde está este... Ay, estaba acá. Ay, güey. A ver, aunque sea para allá. Ok. Muy bien. Ahora vamos por acá. Y aquí voy a usar mi super. ¿Ven? No puede ser que no le haya dado ahí. Pero he decidido que tú mueres hoy, pinci. Güey, es increíble que no le haya dado. De verdad. ¿Qué me está chispasando? Díganme, 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 díganme. Tenía que hacer un duelo a escopetas, de verdad. Tenía que hacer un duelo a escopetas. Ahí va a salir. Gracias. El siguiente que haga spawn, me lo va a decir. Muy bien. Ahí. Ah, puso su... Su cosa está muy bien, dude. Mira, ahora lo que voy a hacer es... Aventar eso. Sí, güey. Y luego mi dodge. Oh, viene por acá este, güey. Buena, estúpido. Dale tú, dale tú, dale tú. Dude. Si no lo hubiera matado, güey. Confía en ti. A ver, ahora... Híjole. Hombre, de aquí que te das cuenta que te están disparando. Ahí va eso. A ver si le doy. Muy bien. Sí le di, pero... ¿Qué onda? No dice nada. Muy bien, sí le di. Ahí va a salir. A ver. Eh... Qué aburrido es ganar sin música. Ay, ni siquiera ganamos, güey. Con razón fue aburrido. No, está aburrido. Oh, my goodness gracious. Qué chida está esta cosa. Me encantó este fusil de explorador. Siendo honestos, ya ni me acordaba que existía en Destiny 1. No sé si estaba en Destiny 1, la verdad. Pero, oh, my goodness gracious. Está bien genial. Es muy cómodo de usar. Eso es lo que tiene. Es mucho, muy cómodo de usar. Es muy fácil dar esos tiros a la cabezota. Y mientras más tiros a la cabeza es, más recompensa, obviamente. Estas ventajas que tengo aquí no son para PvP, obviamente. En el crisol no les va a servir mucho. Pero, pues, hay muchísimos mejores roles, ¿verdad? No sé si se sienta mucha diferencia cambiando este mod. Aunque no sé si jueguen con el de Icaro y esas cosas. Pero, pues, ya depende de cada quien. ¿Verdad que sí? Aquí, yo creo que más que alcance uno de estabilidad estaría chido. Y, bueno, papus. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan disfrutado de este retito que estoy con ustedes. Y que le den like, que lo compartan y cosas así. De verdad me ayudan muchísimo a crecer. Y, pues, sin ustedes no estaría aquí, papus. Muchísimas gracias. No quiero decirles nada más. Que espero que tengan un excelente día, papus. Y que también espero verlos muy pronto, papus. Uy, muy pronto. No, ya saben que muy pronto nos vamos a ver. Bueno. Sabres, papus. Cuídense mucho. Bye.